El bellísimo pasaje del día de hoy nos presenta a Cristo en la plenitud de su servicio, de su ministerio, pero sobre todo en la cúspide de su generoso amor. Hoy entendemos que la razón, el motivo único por el que Cristo hace todo lo que hace, es porque tiene entrañas de misericordia, es porque está lleno de amor por aquellas multitudes que están como ovejas sin pastor. Y lo que más me llama la atención en esta ocasión es el contraste entre el pasaje de ayer, es decir, lo de la muerte de Juan el Bautista, y el pasaje de hoy, las ovejas sin pastor. Démonos cuenta hermanos, como en esa fiesta llena de desorden, llena de lujuria, llena de desperdicio, llena de abundancia y de vulgaridad, ahí están todos, todos los jefes, ahí están todos los poderosos, nadie quiere quedarse por fuera, todos quieren una tajada del poder, todos quieren hacerse memorables, y que el rey me tenga presente, y que a Herodes no se le olvide que yo existo, todos quieren ser los importantes, todos quieren estar al lado del poderoso, todos quieren permanecer ahí, y mientras todos se reúnen, y todos comen el mismo pan asqueroso de corrupción, mientras todos están así en ese banquete de pecado, la multitud, la multitud se queda sin alimento, la multitud se queda sin cuidado, las ovejas se quedan sin su pastor. Qué hermoso testimonio el que nos da Cristo, haciendo horas extras, gastándose, quemándose por la gente, porque los que tenían que cuidar al pueblo, los maestros de la ley, y la gente que tiene mayores recursos económicos, y de gobierno, y de inteligencia, todos ellos al parecer, están muy ocupados volviéndose amigos los unos de los otros, quizás para asegurarse de que ese poder jamás sale de sus manos, pues si ellos parecen tan ocupados, pastoreándose a sí mismos, y cuidándose a sí mismos, qué grande, qué bello, qué significativo, es encontrar a Jesucristo, que tiene tiempo, y más tiempo, y horas extras, para gastarse por la gente, que ese amor vivo de Cristo, que esa ternura de Cristo, que esa paciencia de Cristo, nos impregne a todos, pero muy, muy, muy especialmente, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al Santo Padre, que todos podamos llenarnos, pero muy especialmente, sacerdotes, diáconos, obispos, religiosos, religiosas, nos podamos llenar de este santo celo, por la causa de Dios, y por la casa de Dios, que podamos sentir, que ese amor precioso de Cristo, no tiene por qué apagarse, y que en Él, en ese amor, está no solamente nuestro ejemplo, sino está también nuestro alimento, porque ese es el amor, con el que Él nos ha llamado, a los que estamos a su servicio, ese es, ese es el llamado del amado, ese es el amor, que nos ha transformado, y solamente, si nos dejamos llenar de ese amor, si nos dejamos transformar de ese amor, podremos ser verdaderamente útiles. Hoy, hermanos, acompáñenme, acompáñenme a orar con particular fuerza, con particular amor, por todos aquellos, que habiendo recibido una vocación de servicio, parecen más ocupados, en pastorearse a sí mismos, hasta el punto de asfixiárselos unos con los otros, y llegar a perderse, y a corromperse, que venga el Espíritu Santo de Dios, que venga el Santo Celo por la casa de Dios, a todos nosotros, amén, amén, amén. Amén.